Bábaluayé ecua Ecua, papá, ecua Bábaluayé ecua Ecua viejo, ecua Bábaluayé ecua Ecua, papá, ecua Bábaluayé ecua Que yo va a subir, yo te va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, mi changota Changoteito Dios va a tala y bábaluayé Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay Padre mío, San Lázaro, ayúdanos, ay, nombre de Dios Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Ecua Bábaluayé ecua Ecua Bábaluayé ecua Changoteito Dios va a tala y bábaluayé Padre mío, San Lázaro, que yo quiero un serio, un sincerito Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro, que yo va a subir, yo te va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, mi changota Changoteito Dios va a tala